Ah, ah. ¿Qué es esto? Nasli. Nasli. ¿Quién es Nasli? Señor Ozan, bienvenido. Estaba empacando sus cosas. Todos estaban ansiosos por que me fuera, y ahora me voy. Por el amor de Dios, señor Ozan, no sea irracional. Este es nuestro hogar. ¿Pero qué debemos hacer? Hacemos lo que podemos para evitar perderlo todo. Pase. ¿Puedo entrar en mi habitación? Señor Ozan, pero por favor, sea comprensivo. Esta es la habitación de una mujer. Esta es la habitación de Yisem. Solo veré si se me ha olvidado algo. No, no ha olvidado nada. Lo comprobé por todas partes. Barrí a fondo. ¿Barriste todo? Claro que lo hice. ¿Qué se suponía que debía ser no barrer? ¿Lo iba a dejar todo tan sucio? Señor Ozan, déjeme preguntarle. ¿Estaba buscando algo en especial? Claro que no. Para nada. Hermano, ¿a dónde vas? Va a la dependencia, Zeynep. Ya lo sabes. Voy a encontrarme otro lugar. Hermano. Ozan. Hermano. Ozan. Hermano. Ozan. Hermano, espera un segundo. Espera un momento. Escúchame. Ozan. Ozan, espera. Ozan. Ozan. Ozan, Ozan. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el punto, eh? ¿Qué hacen ustedes, mamá? ¿Cuántas habitaciones hay en esta casa? Piénsala un poco. Hermano. Hermano, para. Papá, ya se fue. Lo perdimos todo. ¿Tú también te irás? Voy a perder a mi hermano también. ¿Por qué nos está pasando esto? Hermano. Hermano, no me dejes. No me dejes. Está bien. Está bien, está bien. Tranquila. Tranquila. Ya se le pasó la locura. Disculpen. Pasa, cariño. Hay una historia sobre las deudas. La conocen. El héroe de la historia está dispuesto a la esclavitud para que no se le corte el brazo, pero la esclavitud no es suficiente. Debe decir gracias todos los días por salvar su brazo. Todos conocemos esta historia desde la escuela primaria. ¿Podría ir al grano? Mire, puedo pararme allí como un hombre con muy poco orgullo, pero soy humano. Le conocemos bien, señor Osan. Por favor, no hable en vano. Un día, Alicia hartó. Tomó el cuchillo de allí, se corta el brazo y lo arroja frente a su maestro. Dice que pagó su deuda y sale. Gracias por salvar nuestras vidas, pero cada deuda tiene un final. Recuerde, señorita Chisama. Gracias. 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 Gracias.